No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero, un dios el que te enseña Lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel Ni droga que te legalicen No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, baby Baby, si se nos da, será lo que será Yeah, yeah Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces Estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien lento, baby, para que tú goces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Yeah Ni droga que te legalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad No soy el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Inés a Yeah Gracias por ver el video